Dios mío, bueno, pues ya estamos en vivo, estamos listos para el chisme y vamos a empezar con el luto nacional, estamos verdaderamente conmovidos, queremos llorar, queremos ir a manifestarnos por las calles de México, porque Patricia Manterola no va a estar en el reencuentro de Garibaldi, ¿no? Ya dijo, ¿no? Ya dijo. Tragedia. Sergio Mayer. Es una tragedia. Sí, es tragedia, ¿tú crees? Que las agendas no coinciden, yo creo que más bien es Mamuca, Pati, Pati, ¿qué? Pati Manterola. Manterola. Dice, si ella va a poder, bienvenida, para nosotros el que estemos todos los originales es lo ideal, pero al fin de cuentas Garibaldi es un concepto, este uno o este el otro, el proyecto va a continuar, fue lo que dijo Sergio Mayer, dijo, ella ya no se ha inconformado, simplemente tiene otras prioridades que no van de acuerdo a lo que nosotros necesitamos ahorita. Parece que hoy me iban a avisar su manager o sus abogados a ver cómo andaban de tiempo y si logramos coordinarnos en tiempos. El abogado, ay, ¿a poco tenía que involucrarse a un abogado para que se pongan de acuerdo? Este, dicen que porque andaba muy, como tú lo dices, muy mamuca, muy especialita, no quiso negociar, no quiso hacerlo, y entonces, pum, adiós, Patricia Manterola. Del reencuentro de Garibaldi, se van a reencontrar con el 90's Pop Tour, parece que planean una bioserie, parece que planean más cosas, pero la verdad es que siempre los los reencuentros de Garibaldi son así, ¿no? Son como como complicados, ¿no? Me acuerdo que una vez hicieron un reencuentro y entonces no pudieron promocionarse en Televisa y se tuvieron que ir a Azteca, les fue súper mal, no vendieron ni un disco, luego intentaron otro reencuentro y no sé qué pasó, o sea, siempre ha habido este problemas, ¿no? Pero pues bueno, ya sin Pati, pues ya son muy poquitos, porque pues no está Pilar, no está Pati, no está Javier, obviamente, ¿no? Entonces se pierde el atractivo visual, ¿no? Eran las dos chicas sexys, ellas dos, Pilar y Pati. Pues las dos importantes, o sea, con todo el con todo el respeto que me merece Luisa Fernanda, Katia, yo creo que ahí las estrellas eran Pati y Pilar. Entonces, si me digas, esto no tiene mucho sentido, ¿eh? Esto no tiene mucho sentido, entonces, y de hombres, pues solo va a estar Víctor, ¿no? Va a estar Charlie y Mayer, ¿no? Entonces, mmm, dos. Falta uno, falta uno, ¿no? Eran cuatro. Los Javier se murieron. Ah, Javier, yo decía ya, claro. Entonces, a ver, sí, eran ocho. Eran ocho. Entonces, no, pues eso no va a ser Garibaldi. Pues van cinco. Y a ver quién más se baja del barco, ¿no? Porque pues a lo mejor hay compas de Pati que dicen, ah, si no va Pati, yo no voy. Pues está raro, o sea, yo siento que, o sea, no es que, no es que uno sea mala persona, pero es que tampoco nos morimos de ganas de ver a Charlie de Garibaldi. O sea, vamos a ser claros. O sea, queremos ver a Charlie o queremos ver a Víctor Noriega, pues la verdad es que digas así mucho, ¿no? Y Mayer, que tú digas que querido, amado, idolatrado, pues tampoco. Entonces, ¿sabes qué? Hay que cancelarles. Así como en Uber, cancelo viaje, cancelo viaje. Ya de último, cancelo show.